Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Salmo 19 Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Él un día, emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y él, como un novio que sale de su tálamo, alégrase cual gigante para correr el camino. Del un cabo de los cielos es su salida, y su giro hasta la extremidad de ellos. Y no hay quien se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti. ¡Oh Jehová, roca mía, y Redentor mío! Comentario de Matthew Henry Salmos capítulo 19, versos 1 a 6. Los cielos para la gloria de Dios, y proclaman su sabiduría, poder y bondad, que todos los hombres impíos se quedan sin excusa. Ellos hablan a sí mismos como obras de las manos de Dios, porque ellos deben tener un Creador que es eterno, infinitamente sabio, poderoso y bueno. La lucha contra el cambio de día y de noche es una gran prueba del poder de Dios, y nos llama a observar, que, como en el reino de la naturaleza, por lo que en la de la providencia, que forma la luz y crea las tinieblas, Isaías 45 verso 7, y establece el uno contra el otro. El sol en el firmamento es un emblema del sol de justicia, el esposo de la iglesia. Y la luz del mundo, la difusión de la luz divina y la salvación por su Evangelio a las naciones de la tierra. Él se deleita en bendecir su iglesia, que él ha abrazado a sí mismo, y su curso sea infatigable como la del sol, hasta que toda la tierra está llena de su luz y salvación. Oremos por la época en que se ilumine, alegría, y hacer fructificar cada nación en la tierra, con la salvación bendita. No tienen el habla o el lenguaje, por lo que algunos lo leen, y sin embargo, se oye su voz. Todas las personas pueden escuchar estos predicadores hablan en su propia lengua las maravillas de Dios. Demos a Dios la gloria de toda la comodidad y los beneficios que tenemos por las luces del cielo. Sin dejar de mirar por encima y más allá de ellos hacia el sol de justicia, versos 7 a 10. La Sagrada Escritura es de beneficio mucho mayor para nosotros que día o de la noche, que el aire que respiramos, o la luz del sol. Para recuperar al hombre de su estado caído, no hay necesidad de la palabra de Dios. La palabra traducida como ley, puede estar afectado de la doctrina, y ser entendido en el sentido de todo lo que nos enseña la verdadera religión. El todo es perfecto, su tendencia es la de convertir o gire el alma del pecado y del mundo, a Dios ya la santidad. Esto demuestra nuestra pecaminosidad y miseria para apartarse del Dios, y la necesidad de nuestro regreso a Él. Este testimonio es claro, estar plenamente dependido, la de creer lo que Dios dice ignorante y sin letras, se convierten en sabios para la salvación. Se trata de una dirección segura en el camino del deber. Es una fuente segura de comodidades que viven y un fundamento seguro de esperanzas duraderas. Las estatuas del Señor son rectos, justo como debe ser, y, debido a que tienen razón, que alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son puras, santo, justo y bueno. Por ellos descubrimos nuestra necesidad de un Salvador, y luego aprender a adornar su Evangelio. Son los medios que el Espíritu Santo usa en luz a los ojos, que nos llevará a una vista y el sentido de nuestro pecado y miseria. Y dirigirnos en el camino del deber. El temor del Señor, es decir, la verdadera religión y la piedad, está limpio, va a limpiar nuestro camino, y permanece para siempre. La ley ceremonial es desde hace mucho tiempo abolido, pero la ley en relación con el temor de Dios es siempre el mismo. Los juicios del Señor, sus preceptos, son verdaderas, que son justos, y que son tan del todo, no hay injusticia en cualquiera de ellos. El oro es sólo para el cuerpo, y las preocupaciones de tiempo, pero la gracia es para el alma, y las preocupaciones de la eternidad. La palabra de Dios, recibida por la fe, es más preciosa que el oro, es dulce para el alma, más dulce que la miel. El placer de los sentidos pronto exceso. Sin embargo, nunca satisface, pero los de la religión son sustanciales y satisfactoria, no hay peligro de exceso. Versos 11 a 14. La palabra de Dios advierte a los malvados no seguir en su camino de perversidad, y advierte a los justos no apartarse de su buen sentido. Hay una recompensa, no sólo después de mantener, sino en guardar los mandamientos de Dios. La religión hace que nuestras comodidades dulce, y nuestras cruces fácil, vida verdaderamente valiosa, y la muerte misma verdaderamente deseable. Dede no sólo desea ser perdonados y limpiados de los pecados que había descubierto y confesos, sino de aquellos que había olvidado o pasado por alto. Todos los hallazgos de hecho pecado a nosotros por la ley. Nos deben conducir al trono de la gracia, hay que orar. Su dependencia era la misma que la de todo cristiano que dice, ciertamente en el Señor Jesús está la justicia y la fuerza. Ninguna oración puede ser aceptable delante de Dios que no se ofrece en la fuerza de nuestro Redentor divino o pariente, a través de él que tomó nuestra naturaleza sobre él, para que pudiera redimirnos para Dios y restaurar la herencia perdida hace mucho tiempo. Que nuestros corazones estén muy afectados con la excelencia de la Palabra de Dios, y mucho afectados con el mal del pecado, y el peligro en que estamos de él, y el peligro en que estamos por ella.